La primera, que es sumamente visible, son sus tres garras en las patas delanteras. Contrario al perezoso de 2, que no tiene las tres garras en su pata delantera. En la trasera, ambas especies tienen tres garras. Adicional a ello, el antifaz que puedes ver en su cara. El antifaz negro que está en su carita es otra de las diferencias a simple vista que puedes notar. Una minúscula cola que no la tiene el perezoso de 2. El perezoso de 2 tiene un pelaje un poco más largo y chocolatoso. El perezoso de 3 es más grisáceo, entre grisáceo y blancuzco. Y posee una raya en el medio de su espalda, que no la tiene el perezoso de 2. El perezoso de 2, adicional, tiene una naricita, digo yo entonces, como la naricita del puerquito. Algo así la he identificado, contrario al perezoso de 3. Su naricita es más achatadita y es del mismo color de su antifaz. Estas son las 5 diferencias que puedes ver en un perezoso de 2 y en un perezoso de 3. Adicional a ello, tenemos que el perezoso de 3 dedos es diurno y el perezoso de 2 es nocturno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!